La verdad que primero agradecerle a Joaquín y a todo el equipo de salud de la provincia el venir acá a Pilar para que podamos seguir pensando y planificando un sistema de salud que lo hemos encontrado realmente desarticulado, que lo hemos encontrado realmente con muchos problemas de funcionamiento, con salas de atención primaria que tenían sus obras paralizadas y ver que hay una decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Ollán de continuar este programa, la verdad que nos pone a trabajar de cara a la ciudadanía. La idea del ministro de salud Daniel Ollán es seguir, continuar con este programa, con el fortalecimiento a los municipios, tratando de que cada red local de salud pueda dar respuesta a las necesidades de la población. Lo que tenemos es una mirada justamente de acercar la salud a la gente, de poner un municipio presente y de garantizar derechos y para eso somos conscientes que los centros de atención primaria son muy importantes, que haya médicos comunitarios, que haya agentes sociosanitarios recorriendo los barrios es muy importante porque eso realmente hace que la política pública diseñada en materia de salud llegue a quienes más lo necesitan. ¡Gracias!